Ella habla portugués, ha trabajado en logística varios años, es responsable y tiene iniciativa para trabajar en equipo y con autonomía. Es una persona resolutiva y competente, sabe aprovechar las oportunidades laborales. Él habla turco e inglés, ha trabajado más de siete años como enfermero, es eficaz y preciso y le encanta relacionarse con los demás. Es una persona sensible y responsable, sabe cuidar de las personas que le rodean. Ella habla ucraniano, ruso e inglés, ha trabajado cinco años como responsable de contabilidad en una empresa de tecnología, es exacta y precisa en sus cálculos. Es una persona positiva y crea buen ambiente de trabajo, sabe apreciar el valor de la vida. ¿Te gustaría contar con estas personas en tu empresa? Te presentamos profesionales que se ajustan a los perfiles que tu empresa requiere. Te asesoramos en los procesos de reclutamiento y selección y diseñamos contigo iniciativas de formación. Con su talento, tu empresa avanza. Muchas empresas ya lo saben. Te sumas. Te sumas. Te sumas. Te sumas. Te sumas. Te sumas.